Congresistas de Estados Unidos reciben acceso a documentos clasificados hallados en casas de Biden, Trump y Pence. El Departamento de Justicia permitió el acceso a un grupo bipartidista tras meses de presión. Los documentos clasificados que se encontraron en las casas del presidente de Estados Unidos Joe Biden, el ex presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Mike Pence fueron compartidos con un grupo de legisladores de la Cámara y el Senado estadounidense. informaron este martes 11 de abril los medios locales. Tras meses de presión, el Departamento de Justicia permitió que el grupo bipartidista de ocho congresistas, incluido el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el senador Mark Warner, tuviera acceso a los documentos. La Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, halló en agosto pasado documentos clasificados durante una búsqueda en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, Florida. Varios meses después, se encontraron documentos clasificados en la casa de Biden en Delaware. En enero, el FBI también recuperó documentos clasificados en la casa de Pence. El Departamento de Justicia nombró a Jack Smith como asesor especial para investigar el manejo de documentos clasificados por parte de Trump. El fiscal general estadounidense Merrick Garland también nombró a un abogado especial para investigar el tema de los documentos clasificados encontrados en la casa de Biden. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Rusia afirma que las filtraciones de inteligencia de Estados Unidos pueden ser falsas, parte de una guerra híbrida. Algunos expertos en seguridad nacional y funcionarios estadounidenses dicen que sospechan que el filtrado podría ser estadounidense, pero no descartan actores prorrusos. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo el miércoles que una gran cantidad de documentos de inteligencia estadounidenses publicados en línea en las últimas semanas podrían ser falsos ni un intento deliberado de engañar a Moscú. Los documentos cuya autenticidad Reuters no ha podido verificar de forma independiente incluyen lo que parece en evaluaciones estadounidenses clasificadas de la guerra en Ucrania y las bajas supuestamente sufridas por los dos ejércitos, así como documentos que cubren otros países. Ryabkov dijo el miércoles a las agencias de noticias rusas que por ahora la filtración generó muchas preguntas. Probablemente sea interesante que alguien mire estos documentos, si son documentos o tal vez son falsos. Tal vez se trata de un volcado de información deliberado, dijo Ryabkov citado. Lado que Estados Unidos es parte del conflicto de Ucrania y, en esencia, está librando una guerra híbrida contra nosotros, es posible que se estén haciendo tales cosas para engañar al enemigo, que es la Federación Rusa, dijo. El Kremlin dijo más temprano el miércoles que no sabía, como todos los demás, que tan auténticos eran los documentos. Algunos expertos en seguridad nacional y funcionarios estadounidenses dicen que sospechan que el filtrador podría ser estadounidense, pero no descartan actores prorrusos. Un exoficial de la CIA ha dicho que es muy probable que Moscú orquestó la filtración para sembrar confusión y posibles divisiones entre Washington y aliados. Cuando se le preguntó acerca de tales acusaciones, el Kremlin dijo que siempre hay una tendencia a culpar a Rusia de todo. Expertos observan el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y China. ¿Cómo se desarrollará la relación entre Estados Unidos y China en los próximos 10 años? Analistas y expertos en el tema responden a esta pregunta. Desde la primera reunión entre el presidente estadounidense Richard Nixon y el líder chino Mao Zedong en 1972, la relación entre Estados Unidos y China ha superado los desacuerdos, a menudo en aras del beneficio mutuo. Pero desde el 2012, cuando Xi Jinping llegó al poder, cuestiones como el desequilibrio comercial, la competencia tecnológica y los derechos humanos han aumentado las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. En noviembre del 2022, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de China Xi Jinping se reunieron en un esfuerzo por estabilizar las relaciones, pero desde entonces Estados Unidos derribó un supuesto globo espía chino en febrero. Luego, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, se reunió el 5 de abril en California con Tsai Ging-wen, presidente de Taiwán, una isla autónoma que China ve como una provincia separatista. En respuesta a China, organizó tres días de ejercicios de combate para simular el cierre de Taiwán y del 5 al 7 de abril, Beijing dio la bienvenida al presidente francés Emmanuel Macron, en parte con la esperanza de contrarrestar el objetivo de Estados Unidos de crear una coalición global para resistir las políticas chinas. ¿Cómo se desarrollará la relación entre Estados Unidos y China en los próximos 10 años? Preguntamos a cuatro académicos que son observadores desde hace mucho tiempo de la relación entre Washington y Beijing y aquí están sus respuestas, editadas para mayor claridad y brevedad. David Lampton, profesor emérito de estudios de China, escuela Johns Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados. No veo fuerzas en este momento que nos estén empujando en una dirección más constructiva y lo que estamos pasando es lo que yo llamaría un ciclo de acción-reacción, particularmente en el área de seguridad, desarrollo de armas y desarrollo militar. Cada vez tenemos más fuerzas operando muy cerca unas de otras. La posibilidad de accidentes está aumentando y, sin embargo, no parece que podamos hacer ningún movimiento que disminuya esta tendencia. Si recordáramos cuándo ocurrieron las últimas elecciones y entró la administración Biden, se habló de tratar de reducir los aranceles, se habló de más diálogo entre los líderes de los dos países, se habló sobre el control de armas o al menos medidas de fomento de la confianza en el ámbito de la seguridad, se habló de más relaciones entre militares y, básicamente, todos esos desarrollados no ocurrieron. Yang Shuetong, Tecano, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Xinhua, Beijing, hablando como parte de un panel de discusión organizado por la Universidad de Harvard el 5 de abril. No tendremos esta competencia entre China y Estados Unidos impulsada por la ideología. Tengo entendido que ni China ni Estados Unidos tienen la intención de expandir su ideología o modelo político. El populismo es un nuevo impulso, no solo en los países occidentales, sino también en los países no occidentales. Ahora ves que la gente de ambos lados entiende que la competencia está en el ciberespacio. El núcleo de la competencia es la superioridad de la tecnología digital. La confrontación ideológica es solo un instrumento utilizado para ese fin. La ideología ya no es el objetivo, sino la estrategia utilizada para lograr el objetivo, que es la superioridad tecnológica. Entonces, esta no es una guerra fría, porque no es una competencia geopolítica, es una competencia ciberpolítica. Stephen Walt, profesor de Relaciones Internacionales de Robert y Rennie Belfort, Universidad de Harvard, hablando como parte de un panel de discusión organizado por la Universidad de Harvard el 5 de abril. China tiene nociones sobre cómo debería ser el orden mundial. No es un orden mundial libre, es en cierto modo un orden mundial mucho más fracasado por Occidente. Soberanía dura, cada país decide. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de derechos humanos? En oposición a una concepción más universalista de identidad en Estados Unidos. Lo que realmente me preocupa es que no veo un esfuerzo serio en marcha en este momento para desarrollar formas de gestionar la relación bilateral. Los políticos e intelectuales comienzan a competir por quién puede ser más anti-estadounidense o quién puede ser más anti-chino. Creo que uno puede ver que esas dinámicas ya están ocurriendo en ambos lugares. Me preocupa la ruptura gradual de la comunicación entre las dos sociedades, donde cada lado está cada vez más atrapado en su propia burbuja, donde se cuenta a sí mismo una historia sobre su papel en el mundo. Jeremy Owen, profesor emérito de la Facultad de Derechos de la Universidad de Nueva York. Creo que manejamos mal el incidente del globo. De hecho, China se disculpó antes de que el globo llegara muy lejos. Y deberíamos habernos basado en eso y acordado con ellos cómo manejarlo, incluso si eso significaba destruir el globo sobre Alaska. No deberíamos haber permitido que el globo llegara al territorio continental de Estados Unidos y ciertamente no deberíamos haber cancelado el viaje del secretario de Estado a China. Eso fue un error y pensé que deberíamos tratar de compensarlo ahora. Creo que el presidente Joe Biden debería pronunciar un discurso importante en el que reconozco honestamente los efectos indeseables de la dura actitud estadounidense hacia la República Popular de China y exhorte a la República Popular China a que nos haga las concesiones correspondientes para que podamos evitar una mayor espiral descendente y comenzar una espiral ascendente. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.